Ah, paso todo el día pensando en vos Ah, que hay de malo en todo esto Ah, paso todo el día pensando en vos Ah, vos pensas que pierdo el tiempo Perdón si estoy en el nuevo día Pensé que habías preguntado por mí Me gusta estar en el nuevo día Aunque no hayas preguntado por mí Voy a quedarme un poco atrás Cuidarte siempre a vos en la derrota Hasta el final, el final Ah, todo lo que hago Es para vos Ah, ah, ah El tesoro se está hundiendo Ah, todo lo que hago es para vos Ah, ah, ah Vos pensas que pierdo el tiempo Perdón si estoy en el nuevo día Pensé que habías preguntado por mí Me gusta estar en el nuevo día Aunque no hayas preguntado por mí Voy a quedarme un poco atrás Cuidarte siempre a vos Cuidarte siempre a vos en la derrota Hasta el final, el final Es la depresión sin épica La depresión sin épica No hayas preguntado por mí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.